Había una vez un lugar llamado Mausland. Donde todos los pequeños ratoncitos nacían, vivían, jugaban y morían. La verdad es que ellos no tenían una vida muy diferente a la nuestra. Incluso contaban con un congreso. Y cada seis años solían caminar a las casillas y arrojar sus papelitos. Y cada que los ratoncitos iban a las casillas electorales, votaban para escoger su nuevo gobierno. Un gobierno hecho por grandes, gordos y bigotones gatos negros. Y si piensas que es extraño que los ratones escogieran un gobierno formado por gatos, tan solo abra tus libros de historia y mira de cerca los últimos cien años de gobierno en el país. Ahora, no es que yo tenga nada en contra de los gatos. Ellos eran muy buenos tipos. Incluso conducían un gobierno con dignidad. Siempre aprobaban buenas leyes. Leyes que beneficiaban a los gatos. Imagínense. Una de las leyes decía que los huecos de las entradas a sus casitas tenían que ser lo suficientemente grandes para que los gatos pudieran meter su garra sin esfuerzo. Otra ley les prohibía correr a cierta velocidad. Por motivos de seguridad, claro está. Así los gatos no tendrían problema en conseguir un bocadillo fresco y a la orden. Todas las leyes eran buenas. Buenas para los gatos. Pero ¿y los ratones? La vida en Mausland era cada vez más difícil. Y cuando los ratones no pudieron más, decidieron hacer algo al respecto. Así que en las siguientes elecciones se reunieron y sacaron a los gatos negros ¿Y le dieron el poder a los blancos? Ahora los gatos blancos tienen una increíble campaña. Ellos proponen... Todo lo que se necesita para mejorar es una nueva visión. Es el cambio que estaban esperando. ¡Ellos también proponen! Todo el problema con Mausland es que los huecos de sus casitas son redondos. Hay que hacerlos cuadrados. Y lo hicieron de tal forma que ahora los gatos pudieron meter sus dos garra sin esfuerzo. Y así fue como nació la comida rápida. Y cuando los ratoncitos no pudieron más, volvieron a las casillas y sacaron a los gatos blancos y le dieron el poder a los negros y luego los blancos y luego los negros y luego los blancos los negros con copete después todo se volvió tan complicado que ya había gatos blancos con negros. Y lo llamaron coalición. Inclusive, tuvieron en el poder a un gato blanco con manchas negras que hablaron como ratón. Pero comía como gato. Y el tiempo pasó hasta que un pequeño ratón tuvo una gran idea. Amigos, cuídense de un pequeñín con una gran idea. Porque él miró fijamente a otros ratones y dijo ¡Compañeros! ¿Por qué seguimos escogiendo un gobierno hecho por gatos? ¿Por qué no elegimos un gobierno hecho por ratones? ¡Wow! Ellos exclamaron ¡Eres un radical! ¡Enciérdeme en la cárcel! Todos gritaron y ahí fue donde fue a parar nuestro amiguito. Pero déjenme recordarles algo, amigos. Ustedes pueden encerrar a un ratón o a un hombre pero nunca, jamás, podrán encerrar una idea. ¡Gracias! 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 Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano